Nos encontramos en el sector de Palabuque, a eso de las 16.20 horas de esta tarde. Falleció el conductor de esta camioneta, que podemos ver, tras volcar, mientras se encontraba yipeando. Su acompañante resultó con diversas lesiones y tuvo que ser asistida por personal del SAMU. En estos momentos está trabajando la sección investigadora de accidentes de tránsito, las sillas de carabineros, para poder determinar las causas de este accidente que terminó con una persona fallecida.